Es un proyecto de feria de productos orgánicos, de la economía popular y de la agricultura familiar. Es una muy buena respuesta de la gente que acepta nuestros productos porque se dan cuenta y somos nosotros los productores. No hay un intermediario que estamos ofreciendo y vendiendo los productos y a precios muy accesibles, creo yo. Otra forma de la economía. La economía no es solo la economía monetaria, la economía es esto.